Ya solo la forma en que te miran, de ese sentimiento de no ser aceptado, de ser diferente. Esa sensación de que no tienes permitido ver a Berlín, ver a Alemania como tu hogar, por mucho que te gustaría. Rana es una estudiante de Berlín y es musulmana, al igual que otros cuatro millones y medio de personas en Alemania. Asegura sentirse discriminada a menudo. Según las estadísticas, crece el número de agresiones a musulmanes y mezquitas. En 2019, el gobierno registró 184 incidentes de este tipo, lo que equivale a uno cada dos días. Los expertos aseguran que el racismo contra los musulmanes afecta también a quienes no practican la religión. La discriminación antimusulmana se basa en ciertos indicadores. Por ejemplo, el idioma, el nombre, aspecto físico, el color del cabello, o si se lleva o no un pañuelo en la cabeza. Hay muchos más afectados de lo que se piensa. No se trata de la relación de cada individuo con el Islam, sino más bien de la forma en que son percibidos por los demás. El sentimiento antimusulmán se hace cada vez más visible en Alemania. A principios de este año, 10 personas fueron asesinadas y 5 resultaron heridas en un ataque racista contra dos bares de Sisha en la ciudad de Hanau. Cuando hay un ataque como ese, ya casi no me sorprende. Suena triste, incluso impactante, pero muchos que se consideran alemanes no son aceptados como tales. Por eso hemos aprendido a esperar hechos como ese. Desde que era niña, Rana ha visto que las personas como ella recibían un trato diferente. Cuando estaba en la sexta clase, hicimos una visita al Departamento de Salud, en donde mi madre trabajaba como doctora. Una profesora nos mostró el lugar mientras nos contaba sobre los diversos trabajos que ahí se hacían. Nos habló de médicos, de trabajadores sociales y de la limpieza. Y cuando dijo trabajadora de la limpieza, recuerdo que señaló a mi madre que justo se nos cruzó en ese lugar. Rana está decidida a luchar contra el racismo. Quiere ayudar a que otras jóvenes como ella puedan sentirse a gusto en Alemania.